En el stand de Sony nos hemos encontrado con tecnología, pero tecnología de la que se hace porque se puede. Como por ejemplo, este altavoz. Un altavoz de 360 grados que además integra luz. Bueno, el diseño de verdad es una absoluta pasada. De hecho todavía no se sabe el precio, pero aunque es pequeñito, tiene pinta de que finalmente va a ser un poco caro. Pero desde luego es una absoluta maravilla y el sonido es espectacular. La Symphonic Light es un cilidro de cristal que integra un sistema de iluminación por filamentos similar al de las antiguas bombillas de incandescencia para generar mayor calidez. Además de un altavoz envolvente con un difusor de 360 grados y una potencia media para reproducir música ambiental. De lo que sí que sabemos el precio es de este sistema de proyección que es capaz de proyectar imágenes de 147 pulgadas. Claro, esto no tendría ningún misterio si no fuese porque el proyector está ubicado pues aproximadamente a unos 50 centímetros de la pantalla. O en este caso de la pared en la que está proyectando. El precio, que no se me olvida, 50.000 dólares. O sea, tampoco es para todo el mundo. Claro, que si queremos algo más barato que integre luz y sonido tenemos estas bombillas. La bombilla integra en su interior un mini altavoz de baja potencia para reproducir música en el entorno cercano. Y como veis las bombillas están puestas en un aplique como este normal y corriente de una habitación cualquiera y el sonido sale porque está conectada a bluetooth al dispositivo que queramos, como por ejemplo nuestro smartphone. Y si lo que queremos es combinar imagen y sonido lo que tenemos es este proyector. Un proyector de corta distancia que como veis es capaz de enfocar hacia abajo, por ejemplo para proyectar en una mesa pero también en una posición que es más habitual para nosotros que es proyectar sobre una pared. Lo curioso es que este pico proyector de corta distancia que genera imágenes sobre las paredes o el suelo está integrado dentro de un sistema de altavoces envolventes con lo cual se hace invisible en el hogar. Un elemento de decoración que además nos puede servir para nuestro ocio.